Bien, y volvemos acá con Alejandro Sepúblea, porque las lluvias han llegado además a la región de Coquimbo, se comienzan a activar algunas quebradas, nos llegan estas imágenes. Exactamente, porque el sistema frontal que dejó 17 milímetros esta mañana en Santiago es el que está entonces afectando ahora la región de Coquimbo y se activan las quebradas, se vuelven a ver o se vuelve a ver fluir agua por el cauce de ríos que hace años estaban secos. Algunos, mientras revisamos algunas de las imágenes que circulan por redes sociales, les cuento que en La Serena han caído ya 12 milímetros de agua, lo mismo que en Coquimbo, en Andacoyo 25 milímetros, en Ovalle más de 10 milímetros, hasta el momento, esto sigue sumando minuto a minuto, en Conbarbalá 18 milímetros, en Illapel 26 milímetros, en Los Vilos 34 milímetros, vale decir, es una lluvia importante la que está afectando por ahora la región de Coquimbo. Y es una región con una geografía muy particular, de pronto nos ven en otros sectores del país que tienen en la mente la depresión intermedia, esta cordillera de los Andes que va de norte a sur y en paralelo la cordillera de la costa y al medio un valle. Lo que ocurre acá en Coquimbo es que ese valle es atravesado por cordones montañosos que van entonces de este a oeste y es por eso que ante tanta montaña con pronunciadas pendientes hacia los valles transversales, que se produce la activación de estas quebradas porque fluye el agua hacia abajo. Claro, y ahí ya estábamos viendo más algunas de estas imágenes, se ve bastante la cantidad de agua que va por estos que eran, me imagino, algunos ríos o riachuelos donde habitualmente tú dices no pasaba agua hace mucho tiempo, ahora se activan nuevamente y esto es sin duda una muy buena noticia para esa zona. Sí, claro, una noticia afectadísima por la escasez hídrica, ya es el segundo evento importante del año, recordemos el fin de semana recibieron nieve en sectores bastante bajos y bastante lluvia, esta vez incluso puede ser más la lluvia que el fin de semana pasado allí en la región de Coquimbo y además esta noche también tendrán nevadas en sectores más bajos. Y atentos que estas precipitaciones alcanzan también la región de Atacama, llegarán ya en las próximas horas a Vallenar, a la provincia del Huasco y en horas de la madrugada alcanzarán también Coviapó y otros sectores de Atacama, también con nevadas e isoterma cero baja, vale decir, mucha actividad en el norte chico el fin de semana pasado y con este sistema frontal frío también. Gracias.